Simha todo es posible, todo es posible, fusión de géneros, él lo hace todo posible. Hola Simha, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Marcelo? Un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás en Buenos Aires ahora? Estoy en Buenos Aires, estoy acá en mi estudio en Buenos Aires. Bien, ¿recorriste el mundo Simha? Sí, sí, afortunadamente con la música pude conocer mucha gente, conocer muchos lugares y también por otro lado conocer un poco más de Córdoba porque a través de la música, que yo siento que es música cordobesa lo que hago, pude llegar a muchos lugares llevando nuestra cultura. Bien, llevaste la música de Rodrigo, la música de Rodrigo la llevaste a todos lados, incluso hasta China. Contanos cómo fue esta versión que hiciste de uno de los temas de Rodrigo en China. Bueno, eso fue bastante singular. Estábamos de gira en China, nos habían invitado a unos festivales por ahí la gente que no se imagina o no conoce de China. Bueno, es un país con mucha gente, hay festivales muy grandes, como si fuese tipo Lollapalooza, esa onda. Y terminamos de tocar y se acerca un productor al camarín y habla con el manager, mi manager, que le mando un saludo desde Francia, así que no, Boris. Habla con el manager y le dice, me gustó mucho la banda, me gustaría grabar y producir un disco de la banda, fusionando la música de ustedes, música argentina y las fusiones que hacen con música tradicional china. Y bueno, fuimos a un estudio, grabamos un disco entero, con músicos de Mongolia, de Kazajistán y de China, con instrumentos tradicionales, y también con acordeón, con guitarra. Y terminamos de grabar todo porque los músicos eran increíbles, los músicos eran de calidad increíble, súper ordenados, todo buenísimo, y terminamos mucho más rápido de lo que habitualmente se termina un disco. Y nos teníamos tiempo de sobre, y yo pensaba, digo, tengo toda esta oportunidad de grabar lo que quieras, porque el productor me dijo, hace lo que quieras. Y no meto canciones de dos músicos que me influyeron mucho, no tiene sentido. Entonces grabé un tema de Sandro y un tema de Rodrigo. Sí. Y a la noche me fui a dormir ahí en el hotel en China y dije, lo canté en español, pero no lo van a entender. Entonces hablé con el intérprete y le dije, me podés traducir esta canción, la puse en inglés y ella la traduzco en chino y la canté en chino. Y en China, bueno, la escuchó mucha gente y, bueno, fue algo muy lindo, fue una sorpresa, pero bueno, un tema que cantaba Rodrigo. Nada más y nada menos que cómo olvidarla, cómo olvidarla en chino. Exactamente. Olvidarla. Olvidarla. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Vos sabés que esto parece como una escena de Capuzotto, pero en un momento estábamos grabando, yo no hablo chino, entonces era por fonética, y ella me había notado la fonética toda detallada. Qué difícil. Y en un momento había una palabra que era, una sílaba que era tipo chi. Y yo le decía y me decía, no, no, estás diciendo otra cosa. Y yo, pero si dice chi, digo chi. La grabamos no sé cuántas veces, salió mal, y entonces en un momento le dije, mira, yo voy a decir chi un montón de veces. Cuando veas que es, cortále y meté. Y me decía tipo, chi, 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 chi. Y me dijo, esa, esa. Y no había diferencia. Pero bueno, evidentemente no había diferencia para mí. Claro, bueno, vos llevas la música del cuartito a tantos lugares, porque esta canción, esta reversión que hiciste de la música de Rodrigo abrió puertas, pero para vos los géneros se pueden mezclar, vos podés hacer un reggae con rock and roll, vos podés hacer un poco de todo, ¿no? En realidad, yo empecé, bueno, con muchos adolescentes, empecé en Córdoba tocando música punk, grunge, rock, así cuando era chico, y me acuerdo que un día, el cantante de la banda, yo de la verdad tenía 14, 15 años, el cantante de la banda faltó, y nos pusimos a jugar con el bajista, con el baterista, y yo me puse a tocar el tema Luna, de la Mona, me acuerdo perfecto, pero con una base así, era tipo los Ramones. Y estuvo muy divertido, y yo me quedé con esa idea de como, como de que el cuarteto es nuestra cultura, es la cultura de Córdoba. ¿Viste? Cuando dicen tipo el rap, el hip hop, no es solamente una música, es una cultura. Córdoba tiene su cultura, y tiene una cultura súper amplia, y que nos identifica, porque habla de las cosas que nos pasan. Yo la otra vez escuchaba que alguien decía que hay un cuarteto para cada historia de vida, ¿viste? Cada persona tiene su cuarteto, cada persona tiene su canción de cuarteto. Y con el tiempo, yo, bueno, fui haciendo, me interesé mucho por la historia de los inmigrantes que llegaron a Argentina, que bueno, de hecho, están acá, si sé, algunos de mis antepasados, en mi familia, y yo me interesé mucho por el origen de mi familia, y empecé a estudiar y a componer y a grabar música tradicional judía, de Europa del Este, la música de los inmigrantes. Y una vez, bueno, estaba en Nueva York, ya allá, grabando, haciendo cosas, y a la distancia me ponía a componer música, y todo me salía como más cuartetero, más cordobés. Entonces, yo entiendo que mi música es una fusión, pero también entiendo que es música auténticamente mía, y yo soy cordobés. Está bien. Yo lo interpreto así. ¿En qué lugar vivías acá en Córdoba? En Córdoba vivía, creo que técnicamente se llama Alto Palermo. Ah, ¿sí? Está como cerca del shopping Villa Cabrera, por ahí. ¿Sí? Sí. Sí, tal cual. Bueno, bajo Palermo es. O Alto San Martín, también puede ser. Puede ser. Cerca del shopping. Más para el lado, más para la subida de la Unas. Ah, para la subida del cerro. Sí, está bien, está bien, está bien. Y tu nombre verdadero, porque este es el nombre artístico, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Sí. Tu nombre verdadero, ¿cuál es? Me llamo Gabriel. Gabriel. ¿Me podés decir Gabriel? Ahora, porque yo te conozco de la tele de toda la vida, entonces siento que hay como confianza, ¿viste? Bueno, tal, te digo. ¡Epa! Sí, Gaby. Nosotros me dijeron que íbamos a hablar con un ninja, dices. Sí, Gaby, Gaby. ¿Y el apellido cómo es? ¿Tu apellido cómo es? Tal cual como dijo recién que escuché en la introducción, Duhovne, sí. Duhovne. ¿Sos algo del economista de Nicolás Duhovne? Nada. Ah, ok. Por la duda, ¿viste? No, sí, ya se digo. Vos siempre nega, eso, negalo siempre. Escúchame, ¿y ese look por qué, por qué, Simhaz? Tienes un look muy particular. Básicamente, ¿por qué lo decís? Los bigotes, los bigotes. Los bigotes. Daliliano. Muy Dalí. Es que yo quería tener una barda como el flaco Pailo, y no me crece. No me crece. Porque él es como de conquistador, ¿viste? No de conquistador de seductor, sino de conquistador español, ¿viste? No, a mí me encanta el look. El 1500. Me gusta mucho y te queda bien a vos, vos lo podés llevar. Eso yo no lo podés llevar. No, básicamente es porque hay un pintor que me gusta mucho, que lo deben conocer, que se llama Diego Velázquez, ¿qué es? Sí. Y que pintaba muchos personajes de su época y tenían bigotes así. Claro. Y bueno, me confunden con los de Dalí, qué sé yo. Por la casa de papel, por ahí, te dicen. Ah, me han dicho. Ah, ¿viste? Los bigotitos de vinil. Claro. Gaby, y así como tenés confianza con Marce, que tiene tantos años de trayectoria, Marce, la... Bueno, supongo, no. Negra, yo te voy a desagradar. Supongo que el flaco también ha sido tu fuente inspirador en algún aspecto, ¿o no? ¿Por qué? No. Claro que sí, claro que sí. De hecho, lo veo, lo veo. Estuve en Córdoba también y lo veo. Y ahora también lo veo por internet. Y estuve viendo también el chiste del chupado. Que estuviste subiendo. Pobreís. Fíjate que uno fue inspiradora. Cuando se hace así con el pelo. Pero en un segundo cambia, hay otra persona. Un don. O sea, él está acostumbrado. Quizás lo debe haber usado muchas veces en su vida cotidiana. Pero es un don. Yo quiero aprender esos trucos, ¿eh? ¿Y qué tal si lo llevas a China y cuenta el cuento de Tarzán en chino? ¿Vos crees que lo podrás hacer, por ejemplo? ¿Por qué no? Está clarísimo. No, no, no. Todo se aprende. Todo se aprende. Tenés que hacer el candombe para el fernet en chino. Ya te lo voy a pasar el candombe para el fernet. Ah, un candombe. Ah, mirá qué buena idea que te está dando. ¿Ese lo tenés? Sí, buscarlo en YouTube. Y ponés candombe para el fernet y ahí sale. Pero vos sabés que también, ¿viste? Hay algo de... Digo, por suerte estuve viajando y conociendo como mucha gente distinta. Hay muy buen humor en China. Uno se imagina que son diferentes a nosotros. Bueno, la gente canta, baila, se ríe, hacen chistes. Claro. Uno tiene como una imagen del chino. ¿En serio? Aparte, en la película Yankee, el chino el malo, ¿viste? Sí, sí, sí. Siempre el malo. El chino el malo, el vengativo, el serio. Y sin embargo, mirá qué interesante lo que está diciendo. ¿En bonanza en el cocinero? Pero eso, digo, ¿viste cómo es la tele, cómo es el cine, etcétera? Que siempre como que buscan armar como estereotipos. Que bueno, entonces me imagino que debe funcionar a nivel comercial. Pero en la vida cotidiana, digo, llegás a un país nuevo. Y me pasó en China, me pasó en Sudáfrica, me pasó en Oceanía, me pasó en un montón de lugares. La gente es gente. Hay gente copada, gente que no lo ves. Y hay gente divertida, graciosa, que va, te abraza, te cuenta un chiste. Hay veces que hay chistes que no entendés, pero no por el idioma, sino porque tiene otro tipo de humor. Y eso, bueno, es algo muy característico. Pero le hemos pasado re bien, nos han entendido re bien. Qué bueno. Digo, es una experiencia como muy linda, por supuesto, gracias a la música. Como dice Pedro Aznar, en todos lados la gente es la misma. La gente es la misma, absolutamente. No, por ahí son lugares donde el idioma sí puede llegar a ser una barrera. Pero bueno, está demostrado una vez más que cuando la intención es buena, no hay barrera idiomática que divida, ¿no? Absolutamente. Aparte un actor, un artista, perdón, encontramos un artista de esto que mucha gente no lo conoce, en el caso de Gabriel, que ha viajado por todos lados y hace esta fusión o no, qué sé yo. Pero que tenga como base la música de Córdoba es genial. La verdad que es genial. Muy bien. Bueno, decime, hincha de qué equipo sos, obviamente, cordobés, ¿no? No hay que ver, se duda el fútbol. A ver. Mirá, así como evitamos ciertas cosas para evitar problemas un ratito, hablando de algunos temas, yo soy de Atenas. ¡Ah, muy bien! ¡Atenas somos todos! Está claro. Eso está buenísimo. Pero ¿sabes qué? En una época iba siempre a la cancha, te estoy hablando de hace muchos años, en la época de Milanesio, de los dos Milanesio. Sí, claro. De Chich, todo eso. Nunca lo vi perder. Claro, entonces iba porque ganaba, claro. Mirá el dato. Bueno, yo también iba mucho y me parece que coincido con él. Las veces que he ido me parece, no sé. Ganarle a Atenas en Córdoba en el Corazón de María o en el Poli era... Imposible. Imposible. En las dos, en el Corazón de María y en el Poli. Por favor, tío, qué momento hermoso. ¡Uy! ¡Qué sorpresa! Te quieren saludar, pero parece... Yo me gustaría decir que cuando tengas que ir de nuevo a China, yo voy y tengo el pasaporte, qué sé yo, al día. ¿Pero te conoces, Janeth? Pero... No, pero... Hola. Un gusto, Janeth, mucho gusto. Cosas. Él es el que sale en los cuadros. Él es el que sale en algo como... No, 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 no. ¿Está mirada? Se está haciendo la cara en el cuadro, ¿eh? No, bueno, pero... Lo que pasa es que él es admirador del que pinta esos cuadros. Claro. Generalmente tiene esa característica. Bueno, cuando quiera yo, decime qué ropa me llevo y yo voy. Nos encontramos acá. Acá. En Buenos Aires es muy famosa. Es muy famosa, Janeth. Así que yo también siento que la conozco por haberla visto tanto en la televisión. Así que es un placer tener la oportunidad de charlar con Janeth. Si vos hablás, yo hablo, ¿eh? Así que no hablemos ninguno. No, por favor. Si vos hablás, yo hablo. No saquemos trapitos al sol. No saquemos trapitos al sol, mi amor. Bueno. ¿Qué ibas a decir? Te puse nerviosa. Me siento, no sé si se escucha por el micrófono acá, pero siento como un sueño muy fuerte de corazón, me está facilitando. ¡Ah! Pero es por... Es por la presencia de Janeth que me eclipsa cualquier tema que podamos conversar. Bueno, hacemos un tema, hacemos una canción y salimos de gira los dos. No te das problema. Me parece excelente. Y voy a escuchar el candombe. Y lo llevamos al flaco a China, ¿vale? Ahí está, vamos. Lo llevamos a hacer un show a China. Vamos, vamos, China. Bueno, además, flaco, esto, de verdad, hay mucha comunidad latinoamericana en China, ¿eh? De hecho, me acuerdo que me hicieron una entrevista para un canal en China que es solo en español. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ahí tendremos que ir. Así que, ahí te veo, flaco, te veo. Ahí vamos. Te vas a entretener. Sería genial. Sinja, Gabriel, un placer hablar contigo y conocer estos hermosos cordobeses que andan por el mundo, haciéndonos quedar muy bien, ¿eh? Te mando un abrazo. Y gracias por compartir esto en Córdoba porque es la ciudad de mis amores. Así que muchas gracias. Bueno, mucha suerte. Chau, 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 Sinja. Chau, 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 chau.